Amigos Amigos El video mensaje Un besito para todos y subo el video porque todo el mundo me sigue porque ya no me tomo videos Que la 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 Es que porque ya es famoso Ya no me tomo videos Vete para los que voy a pagar No, aqui esta mi amistad para todos los que me estan pidiendo videos Sigue siendo mi amiga, ves que la veo muy poquito porque ellas vienen la noche No, porque ahora Ya se les son No es cierto No, no es cierto ¿Cuantos van a ser las mas buenas? Siempre me dicen, van a ser las mas buenas pero nunca me hablan Que bonito te ves amistad, si te ven bonitos tus ojos tus pupilentes El loco Que estas haciendo, vas a cantar Voy a cantar La de hace días Es tan buena Bueno, ahi esta el viejito rápido Después voy a grabar mas videos Pueden ser muchos Cuyo besos Jajaja 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 Jajaja